José Mora y Fabián Mora, padre e hijo, comparten la pasión por el ciclismo y el deporte los llevó a ser campeones. José es monarca en la categoría Master B y Fabián hace algunos días se coronó como campeón de la categoría Prejuvenil. Dios nos regaló la oportunidad de ser campeón nacional nuevamente, pues ha sido en el 2017. Y bueno, con la gran sorpresa y alegría que este año en los campeonatos nacionales que acaban de hacerse en categoría Juvenil y Prejuvenil, mi hijo también logra el objetivo de ser campeón nacional. Entonces, como un día poseen una aplicación ahí, doblemente de alegría en casa, porque realmente tiene un gran significado lo que es ser campeón nacional. La verdad es una emoción muy grande, que mi padre también es campeón, yo soñaba con ser campeón. Cuando papi quedó campeón, yo soñaba con eso. Yo, qué chiva, debe ser, ser campeón. Y ahí me puse a entrenar y yo soñaba con ser campeón. Y la noche antes, dije, tengo que ser campeón. Voy a ir a ver si la gano, tengo que ganarla. Y gracias a Dios se nos dio. Y es una alegría muy grande. Estos dos generaleños viven el ciclismo al máximo. El padre orgulloso de que su hijo siga los pasos. Y el más joven aprendiendo del experimentado. Esa pasión mía empezó hace 10 años. Bueno, 10 años desde que empecé a practicar, pero yo desde antes era muy aficionado al ciclismo. Y nunca había tenido la oportunidad de tener una bicicleta. Bueno, ya gracias al trabajo compré una bicicleta. Ahí empecé. Realmente me gustó mucho el deporte. El ciclismo fue un gran objetivo mío, empezar a practicarlo. Y me dio bien. Y también quería que mi hijo fuera ciclista. Bueno, ha costado un poquito empujarlo, pero yo siento que ya él agarró el gusto al ciclismo. Igual que a mí. Y yo espero que él siga creciendo mucho en esa parte del deporte. Muy bonito porque él sabe qué es lo que hay que hacer. Me ha llevado por buenos caminos. Me ha dado muchas estrategias, las cuales un ciclista no profesional no podría hacer. Y él ha corrido mucho y yo sé que él me apoya en todo. Los consejos nunca pueden faltar, de la experiencia a la juventud. Que hay mucha problemática social, digamos, en la parte de drogadicción y todo. Y qué mejor forma de alejarlos de eso que con un deporte. Un deporte donde el ciclismo requiere mucho compromiso, disciplina. Realmente hay muchos valores que se juntan para uno que es ser un buen ciclista. Entonces, yo quería inculcarle este deporte a mi familia en general. Porque ahí viene otro hijo que tiene tres años. Ya tiene sus 17 y vamos a ver qué tal. Que siga adelante en el ciclismo. Que es un deporte muy bonito. Y que todo lo que va a cosechar va a ayudar. José y Fabián, padre e hijo, ambos campeones nacionales de ciclismo y los dos de Pérez Celedón.